Abrimos la Madroñoteca con motivo del 82 aniversario del nacimiento de José Luis Cantero Rada, más conocido como El Fari. El Fari nace en el barrio de las Ventas de Madrid, muy cerca de la Plaza de Toros. Perteneciente a una familia humilde, su madre siempre ha sido uno de sus principales apoyos. Bueno, aquellos dos primeros discos de oro que tuvo ocasión mi madre de entregármelo a la pobrecita mía, me dio mucha felicidad porque la veía yo ahí tan feliz. Porque hasta inclusive la pobre pensaba que los discos eran de oro real. De niño suele faltar a la escuela. El pequeño José Luis prefiere pasar el tiempo imitando a su cantante favorito, el gran coplero Rafael Farina. Precisamente José Luis Cantero toma su nombre artístico de este coplero salmantino, porque antes de El Fari se le conoce como El Farina de Ventas. El Fari llega a trabajar como taxista, algo que le permite reunir el dinero suficiente como para grabar sus primeras canciones. En su etapa de taxista, cuenta cómo pasa una noche entera con la actriz Abba Gatner. Confiesa que la deja en un local flamenco y que Abba le pide que le espere en la puerta. El Fari, un enamorado de las mujeres, permanece allí hasta el amanecer. Un currante nato que siempre se muestra como una persona humilde y muy agradecida. Estamos aquí para presentar el disco, ojalá se venda fenómeno, pero si no se vende yo me siento más que compensado con estar con todos vosotros. Al principio de su carrera, El Fari vende sus propios discos en el famosísimo rastro de la capital madrileña. Por aquel entonces, nadie sospecha que está ante un grande de la música española, ante un hombre que acabará paseándose en numerosas ocasiones por los platos de esta casa, de Telemadrid. ¡Qué alegría, qué alegría tenerlo! El que no tiene nombre, el que a nadie le importa, el que va por la vida queriendo ser otra cosa, el que no tiene nombre. Pero no es hasta los 30 años cuando El Fari empieza a ganar dinero como cantante y logra hacerse un hueco en el mundo de la canción española, sobre todo porque el mítico Antonio Molina cuenta con él para una gira de dos meses. José Luis siempre se muestra como un defensor acérrimo de la copla española. Pero poco tiempo después, la copla empieza a estar pasada de moda en España. El Fari no se achanta y opta por ofrecer a su público canciones más comerciales y poperas. Pero su salto a la popularidad llega a mediados de los años 80 con su canción El Toro Guapo. En 1996 consigue el éxito televisivo al protagonizar la serie Menudo es mi padre. Representando el papel de un taxista logra cosechar grandes datos de audiencia. Y a El Fari aún le da tiempo de apadrinar a varios artistas jóvenes. Hablamos de Melody. Siempre me daban muy buenos consejos. Siempre estaba conmigo. Ay, Melody, mi ratón, no sé qué. Venga, vamos a bailar. Venga, pon ese arte que tú tienes para acá. Siempre. Y de su propio hijo, Javi Cantero. Eso es lo que digo yo, que ojalá él de verdad sea feliz, pero que sobre todo sepa hacer feliz a los demás. De verdad que es muy importante. En los últimos años, su carrera profesional se ve relanzada por el estreno de Torrente, El brazo tonto de la ley. El director, Santiago Segura, decide contar con el cantante para la banda sonora de la película. Con cinco hijos, tres son las mujeres que marcan su vida. Pero solo se casa con una, Concha Olmedillo, su verdadero amor. Desde que yo me uní a Concha el primer día que la vi, y se cruzaron nuestras miradas y yo dije, aquí ya estoy pillado. Yo diría que con Concha no he sentido el invierno nunca, durante 23 años, fíjate. En enero de 2007 le diagnostican un cáncer terminal de pulmón y a pesar de someterse a durísimas sesiones de radioterapia y quimioterapia, el fari fallece el 19 de junio a los 69 años. La mitad de sus cenizas es esparcida en el campo de la localidad madrileña de Cenicientos y la otra mitad reposa en el cementerio de la Almudena. Con su muerte, salen a la luz algunos episodios oscuros de la vida del cantante, como lo es la adicción a las drogas de su hijo primogénito. Un hijo ya fallecido que según se publica, nunca ha contado con el apoyo de su padre. Pero eso ya es otra historia.